Jalárez Bueñata lo de esas Fuera No rodeís entre baño en esa fase que tiene 100% de reducción de daño. Si, cuando estamos todos vios, ¿cuándo estás? No lo que hacéis. 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 Hostia, la mini es una lámpara mágica. Vale. Vale. Y no vamos a poder ver la última boss. Esto se va a acabar aquí. Una mierda le di a salir. Ah, que son tres bosses solo. Son tres bosses, sí. Pero claro, el último requiere de los dos primeros muertos. Ya vimos nada. Así que va a haber que buscar. Joder, es un opener. Pero podemos ir ahí al otro. Podemos ir al otro, ¿no? Pues venga, vamos al otro. ¿Así ya, no? Sí, sí. Así ya, pero... ¿Quién era el tanque del otro?